No, no puede ser, no puede ser. O sea, de verdad, de verdad, véalo, ¿eh? Mismo color de ojos, mismo pelos, mismo tamaño, misma mandíbula. O sea, no, no puede ser. O sea, ¿cómo puede haber dos perros igualitos? No lo soy, pero acá tengo impresa la prueba. Ese perro pendenciero es exageradamente parecido a su jabito, pero no es él. Ah, no, pues con más razón quiero mi dinero de vuelta, ¿eh? Por favor. O sea, yo no compré una impostora. El seguro no cubre falsificaciones. O sea, a ver, yo no compro piratería, ¿eh, amiga? Este me lo regaló mi amiga Rosy, nada más. Pero eso no es el tema, ¿eh? Yo quiero saber qué es lo que pasó con mi perro. A ver, una explicación. ¿Existe gente sin escrúpulos que intercambian las falsificaciones con el original? ¿Algún servicio de spa? ¿Un cuidador de perros? No, 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 eso no puede ser, no, porque yo siempre lo cuido. Y cuando no lo cuido yo, lo cuida el dominico, lo cuida el poncho. Oiga, oiga, llévese a su perro, ¿no? No. No, me presione que estoy buscando sangre y cuando busco sangre no me gusta que me presionen. ¿Y a qué sirve? ¡Uy! Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.